Sexto día de paro de las aceiteras en el país, un conflicto que todavía mediáticamente lo toman los editorialistas porque hace un sector clave de la economía, por ahí no tanto los grandes medios de comunicación, pero es un conflicto emblemático en este final del 2020. Para charlar un poco más del tema, estamos en comunicación con Daniel Shofra, secretario general de la Federación Aceitera. Daniel, muy buenos días. Pato del Corro, Luortega, te saludamos. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Daniel, para empezar, ¿desde cuándo viene el conflicto y qué sectores de trabajadores y qué sectores patronales están en pugna? Mirá, el conflicto viene ya desde hace dos meses, ¿no? Cuando tuvimos la negativa para una negociación acorde a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 de la Constitución, nos dictaron la conciliación obligatoria y después hicimos una conciliación voluntaria de dos semanas más. Y bueno, eso llegó a su fin y empezamos con la medida de fuerza. Ya habíamos hecho una donde nos habían dictado la conciliación. Bueno, hoy estamos en un paro por tiempo indeterminado y hoy nos citaron al Ministerio de Trabajo. Los sectores son la agroindustria y las empresas que producen aceite para el consumo interno, como AGD, como Vicentín, como Canoni. Y después, bueno, tener las grandes industrias portuarias como Dreyfus, Cargill, Bunge, Blenckor. Así que estamos con ese conflicto, ¿no? Que es de dimensiones porque es uno de los sectores que más le aporta divisa al gobierno. Así que bueno, veremos qué pasa hoy. Bueno, sí, son empresas totalmente concentradas. Muchas se dieron a conocer los nombres, ¿no? O conocimos los nombres por el caso Vicentín, donde también se mostraban las estafas que realizan y la cantidad de dinero que manejan. Ahora, nos surgía una duda que charlábamos hace un rato también con un compañero de ustedes de General Galvez, que es, ¿por qué estas empresas que ganan millones y millones de dólares, que se benefician incluso con las devaluaciones, están tan duras con el salario de los trabajadores? Cuando uno ve, están perdiendo mucho más de lo que sería ceder al reclamo salarial. Mirá, primero es una lucha de clase. El que entiende lucha de clase sabe que las patronales no te dan por darte o porque vos le pidas, sino se lo tenés que sacar de alguna manera. Ellos saben de que pierden, y pierden mucho más de lo que nosotros le estamos pidiendo, pero de todos modos no quieren ceder ante la petición de los trabajadores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hay una puja con el gobierno, como siempre lo hubo con los distintos gobiernos, para que se dan en los impuestos que le cobran, para no pagarle tanto al Estado y recaudar mucho más, ¿no? No hay que pierden, sino que dejan de ganar, como el salario. Si vos, el tema salarial es, primero, ¿qué es lo que fija el salario? Que para nosotros lo fija el estudio que nosotros realizamos a través de los datos del INDEC, de cuánto un trabajador tiene que cobrar para vivir dignamente. Y la otra es el sistema. El sistema te impone o te quiere imponer porcentajes, te quiere imponer distintos momentos de la política argentina. Bueno, nosotros consideramos que lo fija en la necesidad de los trabajadores. Daniel, disculpame. Déjame que termine el concepto. Bueno, te dicen, no, no quiero. Pero muchas veces hemos ido a un paro por muy poca plata, ¿no? Es decir, ¿cuál es la explicación que uno recoge durante todos estos años? Nosotros tenemos 11 años a nivel nacional y 16 años a nivel rosario, paritaria. Es decir, es que es de ellos y no te lo quieren dar, como le pasa a la mayoría de los patrones. ¿Por qué te lo van a dar si es de ellos? Bueno, hay que sacárselo. Claro. ¿Y qué es exactamente el reclamo o lo que ustedes están pidiendo en este caso? Mirá, nosotros tenemos un básico de 69 mil pesos, que lo arreglamos en el mes de abril, el 30 de abril, y firmamos una revisión para agosto, septiembre, y hoy nosotros estábamos pidiendo en septiembre 82 mil pesos, que era la actualización del salario mínimo vital y móvil. Hoy está en 87 mil. Y seguramente el primero de enero va a estar en 94 mil o 92 mil, según la proyección y los índices que manejamos. Así que veremos cómo sigue eso, y en función a las variaciones económicas que haya y a la necesidad que tengamos como trabajadores, vamos a pedir. Recordamos, estamos en comunicación con Daniel Shofra, el secretario general del gremio de aceiteros. Daniel, bueno, a ver, el conflicto de ustedes, queda claro la dureza patronal, también esto que utiliza las patronales quieren, si no es pagarle menos a los trabajadores, o sacarle algo al Estado vía reducción de impuestos, cosa que ya vienen logrando, ¿no? Pero saliendo un poco incluso del caso particular de ustedes, se empiezan a ver distintos conflictos en muchos sectores, recién hablábamos con compañeros de la TAM, que están haciendo un corte en la Richer y en Ezeiza, ahí en la provincia de Santa Fe, en Rosario, vimos conflictos de la UTA, conflictos de trabajadores de la salud. ¿Cómo ves vos la situación de la clase trabajadora más en general? Mirá, yo creo que la CIARA, que es la Cámara de la Industria Aceitera, nos ha concientizado a los trabajadores, más que nada a los dirigentes, de las tres organizaciones de URGARA, de la Federación y de SOEA, de San Lorenzo, que ellos están fuera de la Federación, más que el pedido que nosotros estamos haciendo, o los motivos por el cual nosotros defendemos a los trabajadores. Creo que la actitud que han tenido ellos, no han juntado en el reclamo, porque hoy las tres organizaciones están de paro. Yo creo que lo que necesitamos es saber, primero, en este tema salarial, cuánto un trabajador tiene que ganar, porque si no estás pidiendo algo que no sabés, decís, bueno, no, hay que pedir un 40, no hay que pedir un 50, y por ahí un 100 tampoco le alcanza, hay un 50% de los trabajadores de nuestro país que están bajo la línea de la pobreza, me parece que la gente se está cansando, se está cansando incluso de los dirigentes, porque la realidad del trabajador es totalmente distinta a la realidad de algunos dirigentes que evidentemente siguen al compás de la economía y al compás de lo que le dicen los gobernantes de turno. Entonces, si vos no peleás por lo que realmente te corresponde y por lo que necesita el trabajador, terminar como estamos ahora, después de 15 años de paritario ininterrumpido que hemos tenido, con el 50% de los trabajadores registrados bajo la línea de la pobreza. Es el resultado de la ineficiencia como dirigentes sindicales que tenemos, y ni hablar de la dirigencia política, pero bueno, los dirigentes sindicales evidentemente no tomamos conciencia de esa situación, entonces están saltando, están saltando en distintos lugares, como vos mencionaste, porque la gente está cansada, está cansada de vivir mal. Entonces necesita vivir bien. Ahora, el tema es, tenemos que vivir bien temporariamente, tenemos que ser conscientes de cuánto nos corresponde. Me parece que en la medida de que los trabajadores seamos conscientes de cuánto nos corresponde, seguramente vamos a pelear mucho más. Y la otra es de que los trabajadores tienen que pensar de que el sueldo no lo fija en las posibilidades que tiene cada empresa. Porque tal vez vos decís, yo trabajo en un supermercado y no tiene la plata que tiene la aceitera. Bueno, pero seguramente el dueño del supermercado se va de vacaciones todos los años, se compra vehículos nuevos, tienen dos o tres vehículos, y uno no pretende lo mismo que tiene ese patrón. Pero por lo menos quiere tener una vida digna. ¿Y qué significa tener una vida digna para los trabajadores? Es que los empresarios ganen menos. Y sí, eso implica. Pero bueno, tenemos que hacer conciencia. Porque si tiramos cualquier cosa en los medios, y para que los trabajadores entiendan, se confunden más. Hay que decirle, bueno, nosotros consideramos los aceiteros, hace 11 años que venimos peleando a nivel nacional, el salario mínimo vital y móvil, de acuerdo a una encuesta de hogares que hacía el INDEX. No estamos inventando nada, no es un salario de aceiteros, yo te puedo asegurar, porque muchas veces nos estigmatizan de que nosotros conseguimos esos salarios porque estamos en la agroindustria. Y te puedo asegurar de que nosotros tenemos muchísimas empresas chicas, que lo pagan, como hay otras que no lo pagan. Y estamos peleando para que lo reconozcan, pero lo pagan. ¿Entendés? Entonces, es mentira cuando dicen que nosotros trabajábamos, yo hace 28 años que trabajo en la empresa Dreyfus, y en los 90 nosotros teníamos un salario de hambre, en la misma empresa. Entonces es una cuestión de conciencia. Daniel, y vos mencionabas, en la unidad de estos tres sindicatos, no se ha dado siempre, hay evidentemente un descontento en la base muy importante, especialmente también ahí en San Lorenzo, pero si uno ve la provincia de conjunto, en tu caso de Santa Fe, ¿ves que hay chances de que esta unidad se expanda también a otros sectores? Ojalá, ojalá que esto sea un efecto dominó, de que podamos entender de que hay una necesidad, y que los trabajadores tienen que empezar a tomar conciencia, no solamente de criticar a los dirigentes, que esa es una táctica que tiene el capitalismo para hacerle el juego también a ellas, decir que los sindicalistas son todos iguales, bueno, que los trabajadores no sean iguales, que sea un movimiento genuino de trabajadores y que empiecen a reclamarle a su dirigente democracia sindical, que le empiecen a reclamar a su dirigente saber qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitan para poder vivir dignamente. Los estudios están. Nosotros hace muchísimos años que lo venimos diciendo. Hay muchos dirigentes que miran para otro lado, bueno, tendrán que mirar para las necesidades de los trabajadores. Me parece que no hace falta mucho más democracia sindical en nuestro país. Claro. Daniel, bueno, para cerrar, nos mencionabas, hoy tienen una reunión en el Ministerio de Trabajo con las patronales. ¿Qué expectativas tienen ustedes de esa reunión? Mirá, a nosotros el Ministerio de Trabajo nos pidió que levantemos la medida para no llegar presionados porque estamos haciendo huelga. Entonces yo le dije que en la medida no la íbamos a levantar porque ya en su momento tuvimos una conciliación voluntaria y los empresarios nos ofrecieron menos de lo que veníamos negociando. Entonces no hay voluntad de ningún lado. Si no hay voluntad de ningún lado, nosotros tampoco vamos a tener la voluntad de que esto mejore. Las expectativas son las de siempre. Yo creo que acá hay un tema político en el medio, no un tema económico porque las empresas si no tendrían que presentar los balances, si no lo pueden pagar como corresponde. No hay un problema económico que no tienen plata. Hay un tema político que hay que resolverlo. Bueno, si lo resolvemos seguramente vamos a sacar un resultado satisfactorio como lo venimos haciendo desde hace diez años. Bueno, esperamos que sea un triunfo de la lucha de ustedes. Es importante también esto, poner las necesidades, el sueldo, la canasta básica como un punto mínimo de discusión para los trabajadores en blanco, también los no registrados, ni hablar las y los jubilados que tan lejos están de ese piso. Así que si ustedes ganan va a ser una fortaleza para toda la clase trabajadora. Tienen las puertas abiertas del Izquierda Diario para todo lo que nos quieran comunicar y les mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre con los trabajadores y bueno, ojalá que triunfuemos por el bien de los trabajadores aceiteros y para tratar de ser un poco el faro del resto de la clase trabajadora. Les mando un abrazo grande. Gracias. Hablábamos con Daniel Shofra, secretario general de la Federación Aceitera. ¿Cómo se muestran? A mí hay cosas que me quedan en el sentido de este, cuando dicen se puede discutir cuánto gana un trabajador, no se puede saber cuánto ganan las exportadoras. Esa es la diferencia en un estado capitalista que demuestra el carácter de clase del estado. Sí, y además lo que planteaba me parece interesante también que es siempre te van a decir que no hay plata. Siempre no hay plata, que es un sector, que es otro, que este siempre es el que está mal. Bueno, cuando hay una conquista y se arranca de repente sí había plata. entonces me parece que eso es otra de las cuestiones que fue interesante. Y muestra cómo hay un puñado de empresas que manejan gran parte del comercio exterior porque eso no tendría que ser estatizado y controlado por los trabajadores, que sean ellos quienes digan que se exporta, que no regular los precios de los alimentos, abrir un debate de conjunto y no que sea el lucro privado lo único que hace que después veamos las estafas como Vicentín, unos se arrancan los botones, la camisa, dicen que escándalo, todo sigue igual. Todo sigue igual.